Nuestras mayores recompensas que hemos recibido por medio de este negocio es la calidad de tiempo con mi familia, la libertad y también todos los amigos que hemos podido tener por medio de este negocio. Yo estaba pidiendo por una oportunidad y yo decía, tenemos que hacer algo más, tiene que haber algo más para nosotros. Yo no pude dormir después de que vi la oportunidad, digo, si esto es real, esto es bueno. Yo no genero lo que dice ese plan, aún en dos empleos que tenía en ese momento. Entonces yo digo, esto lo tenemos que hacer. Vimos la oportunidad y mi esposo pues tomó la decisión de decir, esto es para nosotros. Yo no estaba muy segura de querer hacer esto. Me encantaban los productos, quería algo más, pero no sabía que esto podría ser lo mejor que nos podía pasar en la vida. ¿Cómo nos sentimos llegando a Diamante Fundador con mi esposa? Nos sentimos emocionados, pero nos sentimos emocionados también porque hemos visto llegar a otras personas y alcanzar sus metas. Así que estamos muy contentos y podemos decirles que todos pueden. Mi consejo para cualquier persona que quiere desarrollar este negocio sería que crea en sí mismo y que dé lo mejor de sí. Y si tú tienes una meta y no te rindes hasta lograrla, es posible la poder alcanzar. Lo que nosotros hemos aprendido es ponernos siempre metas y luchar hasta alcanzarlas. Yo creo que empezaríamos de nuevo exactamente como empezamos porque hay muchas cosas que necesitamos aprender y quizás sí cometimos errores, pero aprendimos de eso y así fue como pudimos crecer. Así que haríamos de nuevo lo mismo.